Hola, en este vídeo os voy a enseñar a pasar las fotos de vuestro teléfono móvil a un pendrive o memoria USB, para así poder verlas en cualquier otro dispositivo, como puede ser un PC o una televisión. Para ello, solo necesitaremos un adaptador OTG como este, que podremos encontrar fácilmente en cualquier tienda de telefonía o informática. Lo conectamos al teléfono, por la misma ranura por donde conectamos el cargador. Por el otro lado, lo conectamos al pendrive. En la pantalla del teléfono, entramos en la aplicación Mis Archivos. Pulsamos arriba en Imágenes. Esta es la carpeta de la cámara. Pulsamos en ella para abrirla y tenemos todas las fotos que hemos hecho con la cámara de nuestro teléfono. Pulsamos y mantenemos pulsado al menos un segundo en una de ellas para seleccionarlas. En las demás, bastará con una pulsación corta. Solo seleccionaremos las que queramos pasar al pen. Pulsamos abajo en Copiar. Nos vamos atrás, hasta la primera pantalla. Pulsamos en Almacenamiento USB. Esta carpeta solo aparecerá cuando esté conectado el teléfono al pendrive, como hicimos al principio. Al pulsar en ella, se nos abre. Pulsamos en Copiar aquí. Vemos cómo aparecen las fotos que habíamos seleccionado. Ya podemos volver a la pantalla principal y sacar el pen. Ahora podemos ver las fotos en cualquier otro dispositivo. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.